Bameyang, Kike, Negrito, Bangkok, Sr. Mongolo, Esimi, Bubulo, Kempes. Yo era un candidato para Black Beach y acabé en Black Beach. ¿Por qué? Porque el contexto entero es una dictadura férrea desde 1968. La pesadilla de Obi enfadó bastante a Obián porque conseguimos que se trate de desendiosar a Obi. Que la sociedad empiece primero, por ejemplo, a cagarse de la risa, entonces le pierde un respeto. Entonces esa pesadilla resulta ser así como una especie de reducción del poder de Obi ante el pueblo. Las condiciones con las que se enfrenta alguien que entra en Black Beach es como cuando un ratón entra a la ratonera, ¿verdad? La vida en Black Beach es como para no pensar en seres humanos. Esas serían como las primeras imágenes de la cárcel fotografiadas por los ojos de alguien desde dentro. La obra tiene que ver con aquel motín que el 28 de noviembre nos despierta a toros con la muerte de un compañero. Entonces provoca unos sentimientos de abandono. En todo motín, tenlo claro que la violencia la van a poner siempre los guardias, porque los guardias son los que no están dentro de la ratonera. Este es el momento cuando van a dejar el cadáver, que ya se rinden, ¿verdad? Este chico es el primero al que se llevaron. Y cuando lo trajeron no podía ni sentarse. Uno está en la cárcel de forma injusta, ¿verdad? Entonces su cabeza es la única que puede funcionar para tratar de sobrellevar eso. Los primeros días cuando me encierran, mi familia trata de hacerme llegar cuadernos, pero claro, no se me permite. Entonces me pongo a utilizar los cartones que hay por ahí. Y claro, los jóvenes que están ahí, también en casi mi misma situación, empiezan a flipar y acabamos montando un taller. Yo dibujaré siempre, eso ya lo tengo más que claro. Las autoridades que me detienen saben que voy a dibujar siempre. Si el régimen existe, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer contra el régimen. No hay ni un género de luna. No hay ni un género de luna.